Vino al mundo con capa y antifaz y aunque se conserva en forma, este mes de mayo cumple 75 años. Es Batman, el hombre murciélago. El superhéroe nació en las viñetas de Detective Comics en 1939 de la mano de Bob Kane. Gracias a la televisión y sobre todo al cine, Batman es un personaje universalmente conocido. En la gran pantalla ha recaudado más de 2.000 millones de dólares y en un par de años volverá a las carteleras para enfrentarse, ni más ni menos que a Superman. No tienes nada que hacer contra esta.